Costa Rica está contento, está lleno de emoción Porque va moviendo adelante, ganando la selección Y el partido del Marte ¿Quién sabe qué irá a pasar? Vamos contra México y segurito vamos a ganar Vamos contra México y segurito vamos a ganar ¡Uy! La gente está contenta, ya el estadio está llegando Porque la sele está ganando, y eso sí la está gozando ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Hay que pulsearla para ir al Mundial ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué irá a pasar? Hay que pulsearla para ir al Mundial Brasil, Católico, ellos quieren que están Los mexicanos ya se sienten allá ¡Ah, qué va! Brasil, Católico, ellos quieren que están Ya los mexicanos dicen que están allá Por eso hay que ponerle instinto que viene y está manejando Esperamos que la sele así siga progresando Y el Marte hay que lucirse Porque México no está así como quien dice Demasiado pesado Y la sele le pone cuidado que los deja guindados Y la sele le pone cuidado que los deja guindados Si aguantan los coronistas de México quejándose Que perdieron con Costa Rica y todavía Todo está que esperando Por eso les digo a ellos Que se pongan feliz Mientras gana la sele Como se alegra este país Mientras gana la sele Como se alegra este país No olvidan de los problemas No hay ninguna complicación Se olvidan de los presas Y de la vaina de la corrupción Porque el fútbol la mueve Lo que están esperando Y esperamos que sigan Y así la sele ganando Y esperamos que sigan Así la sele ganando Tenemos el gol Cantado por yo Tenemos el gol Cantado por yo Jolín Hay que buscar para ver Para donde va Para poderlo Y escucharlo En esta parodia Pa' que sea muy Y por eso les digo Ponele gordo Ponele gordo Regalón Vamos este martes a ponerle Apoyar a la selección Ponele 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 Gordo Regalón Y vamos este martes a apoyar a la selección No van a poder Contra los tiquillos Ajá No van a poder Los mexicanillos Contra los tiquillos No camen con chile No camen con chile Porque los mexicanos Le van a poner Un poco de chile Pa' que se les ponga mal Aquella cosita No me creo Y tengan que ir al trono Y por eso les digo Tienen que ir al trono Y tengan que ir al trono Aquí es bárbaro Por eso les digo Tienen que ir a bárbaro Como van a ir en corre Corre La gente sigue esperando Pa' alegrar este país Saborío poniéndole duro Y dicen que vieron flojito al río Yo no sé si se va cierto No fue que estuvo flojito Fue que estuvo malito Porque quiso hacer mucho La gente se vive quejando Y eso tiene complicación Dicen que Brian no te quiere El extranjero Y no nota con la selección Este es un problema serio Que él no tiene que reivindicar Y cuando jueguen con México Dios quiera y pueda anotar Y la gente nos siga hablando Y pare comentar Dice yo Al ritmo de Echámosle algo a los mexicanos Pero al ritmo de ¿Cómo se llama? Rachero Rachero Como ellos Como ellos No, rachero Como Tec-Mex Este me gusta mexicano Racherazo Racherazo Panamá Vamos a Costa Rica A ver qué hacemos Apenas matamos Con Panamá Costa Rica Costa Rica se mira Que está muy fuerte Y aquí en México Estamos preocupados Y aquí en México Que te cuento comiendo chile para ganar Vamos a Costa Rica Vamos a Costa Rica Y nos dan gallo pinto Y esta vaina se nos va a complicar Vamos a Costa Rica Y nos dan gallo pinto Y cuidado Nos van a ganar Viva Costa Rica Gordo regalón Viva Costa Rica Viva Costa Rica Gordo regalón Vamos tiempo artiendo Con la selección Cuidadito Cuidadito, cuidadito mexicanos No, están preocupados Sí, yo estuve oyendo los comentarios Tuan Ismaen Tuan Ismaen Le pueden meter un par de balazos Tuan Ismaen Y los mandamos A huevados A huevados ¿Usted sabe qué pasa Si México pierde con Costa Rica? Es un desastre Si México pierde con Costa Rica Es como el tercer terremoto O sea, se cayó Ese sería el tercer terremoto Y además cambian toda la selección La cambian toda A puro huevo Como dicen los mexicanos A puro, puro huevo Échale mi hermano Y después van a cantar Y después van a cantar ellos Van a cantar esta Hoy nos reclamaron Porque nos ganaron Fuimos a Costa Rica Y el partido hemos perdido Regresamos a México Todos llorando Y en todos los medios Se ven afligidos Todo el mundo grita Que vamos ganando Pero en Costa Rica Empieza a repostar El equipo fuerte Va para el mundial Esa cosa seria Nadie roba para todos